Buenas tardes, estamos aquí casi 20 héroes con la que está cayendo fuera con esta ola de calor que nos ha tocado. Pues el que nos acompañe hoy en esta conferencia, la primera de esta temporada, de este cuatrimestre, de esta temporada estival, pues se lo queremos agradecer muchísimo. Teníamos que haber repartido botellas de agua, pero no tenemos botellas de agua, así que va a ser imposible que lo hagamos. Pero si alguien quiere beber, que levante la mano y le buscaremos seguro que alivio en ese sentido. La primera de las conferencias se contextualiza dentro de la inauguración que hace justo una semana hicimos en la sala 11 del Museo de Bellas Artes de Asturias, dentro del programa La Obra Invitada, en realidad lo que es una pequeña pero muy escogida exposición en torno a la obra gráfica de Richard Serra, de este escultor, para muchos el escultor vivo más importante que hay ahora mismo en el mundo, pero que, como les digo, es autor desde el año 1972 de una obra gráfica realmente muy importante y muy estimulante a los ojos de los historiadores del arte que seguimos un poquito, además los que nos dedicamos al contemporáneo, que seguimos un poquito lo que es la trayectoria de este gigante del arte internacional, no solo escultor sino, como digo, también grabador. Y como exposición dentro del marco La Obra Invitada, como exposición que es y exposición a la que les invitamos que vayan a ver cuando puedan, si no la han visto ya, con motivo de la presentación de la obra invitada, de los otros grabados que acompañan a esa obra invitada, decidimos en su día programar la primera de las conferencias de verano, este 16 de junio, que por cierto es el Bloomsday, a quienes les interese la literatura, hoy es el día en que discurre el Ulises de Joyce, no sé si lo han leído, y hoy, bueno, a los que nos gusta mucho la literatura, pues hoy, 16 de junio, curiosamente coincide con el Bloomsday. Bueno, pues en este 16 de junio también coincide en Asturias, en su Museo de Bellas Artes, una conferencia que nos va a interesar muchísimo, titulada precisamente Richard Serra después de la escultura, a cargo de la persona que está a mi izquierda, Laura Baños, que es nuestra ayudante conservadora de artes industriales y artes gráficas aquí en el museo desde hace ya unos meses, y que nos acompaña desde ese tiempo haciendo un trabajo realmente extraordinario. ¿Por qué Richard Serra después de la escultura? Porque este título, Laura nos lo comentará, ya se apunta algo en el folleto, en el díptico que hemos editado con motivo de la llegada de la obra invitada, y ese otro conjunto de grabados que acompañan a la obra procedentes de una colección particular a cuyo propietario, a este coleccionista particular, le queremos expresar una vez más nuestro enorme agradecimiento porque nos haya cedido para estos meses estas obras que para nosotros son realmente importantes. Tener a Richard Serra en obra gráfica expuesto en el Museo de Bellas Artes de Asturias, la verdad es que es un acontecimiento importante para nosotros y para la región. ¿Por qué después de la escultura? Pues Laura nos lo comentará, lo desarrollará, se apunta ya en este díptico. Luego, Richard Serra, de una manera muy sencilla, lo voy a contar para que luego lo desarrolle Laura, señala que muchas veces su creación gráfica, su producción gráfica, se produce a posteriori de la realización de una obra escultórica. Es ese momento de reflexión, introspección, indagación en torno a lo que ha hecho el artista a nivel escultórico, lo que le lleva a ejecutar esa producción gráfica. Voy a presentar brevemente a la conferenciante, a Laura, a partir de las notas que ella misma me ha pasado esta mañana y sin más, una vez que la presente, pues le daré la palabra para que a lo largo de esta hora, ahora y lo que sea necesario, pues nos hable un poquito de Richard Serra y sobre todo de ese Richard Serra después de la escultura. Bien, Laura Baños obtiene en 2015 el grado en Historia del Arte en la Universidad de Oviedo y en 2017 el Máster de Estudios Avanzados en Museos y Patrimonio Histórico Artístico de la Universidad Complutense de Madrid. Hiciste las prácticas aquí, en el Museo de Bellas Artes de Asturias, si no recuerdo mal, lo recuerdo perfectamente. Completan su formación académica el Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional, obtenido en 2019, y una tesis doctoral que está en curso, adscrita al programa de doctorado en Historia del Arte y Musicología, ambas titulaciones de la Universidad de Oviedo. En el contexto del doctorado ha realizado comunicaciones en congresos, participando en diferentes actividades de divulgación del Departamento de Historia del Arte y Musicología, iniciando la docencia mediante la impartición de varias actividades, varios cursos dentro del programa de extensión universitaria. En lo que respecta a su experiencia profesional, realizó diversas estancias formativas, como he dicho, en centros como el Museo de Bellas Artes de Asturias, la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid, la Galería Espacio Líquido, que, como saben, está en Gijón, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Nacional del Prado. Disfrutó, además, de un contrato de colaboración para el diseño e impartición de la programación educativa de exposiciones temporales del Ayuntamiento de Avilés en el año 2017. Y en 2019 regresó al Museo del Prado, gracias a la concesión de la beca Senado de España de formación e investigación en el área de conservación de pintura del siglo XIX. Actualmente, como he comentado, tras la superación de un proceso selectivo por concurso oposición, ocupa, como he dicho, la Plaza de Ayudante Conservadora de Artes Industriales y Artes Gráficas aquí en nuestro museo, en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Así que, Laura, sin más, tienes la... Antes de empezar, quiero agradecerte, Alfonso, tu presentación y la oportunidad de llevar a cabo este precioso proyecto. También insistir en la generosidad de la persona que está detrás de esta colección y aprovechar para mencionar, bueno, pues, el asesoramiento, el apoyo que me ha dado la Galería Caja Negra de Madrid, que son especialistas en la venta de la obra gráfica de Richard Serra. Bueno, vamos a comenzar con el acercamiento a este artista, uno de los más relevantes del panorama internacional actual y, en concreto, hoy, a sus 82 años, pues, uno de los principales exponentes de la escultura del último tercio del siglo XX y principios del XXI. De todas formas, vamos, aunque le conocemos fundamentalmente por su escultura, vamos a ver a lo largo de esta charla cómo se trata realmente de un artista polifacético que, en paralelo a todas sus piezas escultóricas, ha ido realizando, pues, una muy notable producción en otros medios de expresión artística, como el audiovisual, el dibujo o la obra gráfica, la que vamos a dedicar la segunda parte de la charla. Bien, antes de meternos de lleno en la obra de Serra, me parece importante contextualizar su producción en el, bueno, pues, en el panorama artístico en el que se sitúa, en el que se situó en sus inicios. Serra comienza su trayectoria en los años 60, Nueva York, en un momento en el que el expresionismo abstracto ya estaba en decadencia, ya estaba cerca de su obsolescencia y el panorama artístico, bueno, el primer plano de este panorama lo ocupaban el arte pop en lo figurativo y el minimal art o el minimalismo en lo abstracto. No obstante, dadas, pues, la rapidez con la que se agotaban estas tendencias, ya a finales de estos años 60, los artistas más jóvenes, la generación más joven de los artistas norteamericanos plantean ya una revisión crítica del minimalismo. Todas las propuestas que vayan a plantear será lo que después los especialistas denominen o agrupen bajo el término de post-minimalismo, en el que tenemos que insertar a Serra. Otros, bueno, de los artistas más representativos de esta tendencia son los que vemos aquí, Walter de María, Eva Hesse o Bruce Naumann y también, bueno, Robert de Smithson, que después hablaremos de él por su importancia en la obra de Serra. Bueno, ¿y qué criticaban los post-minimalistas? Pues, realmente buscaban plantear una alternativa más orgánica, más diversa a la pureza geométrica, a la austeridad y a la asepsia incluso del minimalismo. Simplemente, bueno, por hacernos una idea, recojo aquí algunos de los artistas más importantes de este movimiento minimalista, como, bueno, Calandrés o Lewitt o Robert Morris o Donald Yad, aunque los dos que más le van a interesar a Serra y que lo dicen a lo largo de diferentes declaraciones y entrevistas son Dan Flavin, por el uso que hace de la luz, de los neones y cómo transforma los espacios cuando realiza las instalaciones, y, sobre todo, a Reinhardt, al que además va a conocer como profesor invitado durante sus años de estudiante en la Universidad de Yale. Justo, además, en un momento en el que Reinhardt estaba realizando sus famosas pinturas negras, su propuesta reduccionista, que vamos a ver que tiene una relación muy directa con la obra gráfica de Serra, con la obra sobre papel. Bueno, pues, comenzando ya con la revisión de la obra, de la producción escultórica de Serra, vamos a hacer un breve recorrido por su etapa formativa. A mediados de los años 50, se reinicia sus estudios académicos en la Universidad de California, donde se gradúa en literatura inglesa en 1961. Sin embargo, esta es una formación que no va a dejar demasiada huella en sus obras, salvo excepciones muy contadas, como las que vemos en pantalla, en las que, de una forma explícita, dedica estas esculturas a diferentes literatos, a Mark Twain, el poeta Charles Olson o Fernando Pessoa. Sí va a dejar una profunda huella, por otro lado, una serie de sucesivos trabajos que realiza en diferentes acerías y fundiciones de la Bahía de San Francisco, su ciudad natal, en las que, bueno, pues va a entrar en... que realiza para costearse los estudios y va a entrar en contacto directo con el proceso industrial del acero. El propio artista lo describe así, voy a leerles un fragmento. Dice, como yo trabajé en acerías cuando era un chaval, me di cuenta de que la manera de hacer escultura no tenía nada que ver con la forma en la que se trabajaba el acero, en cómo se hacían los puentes o cómo se ensamblaban los edificios. Es decir, nadie lo utilizaba siguiendo sus características de peso, potencial de ingeniería, equilibrio o plataforma. Por ello, haría funcionar el acero en la escultura de la misma forma que funcionaba en la industria. Bueno, mientras finaliza sus estudios de literatura y está trabajando en estas acerías, va en paralelo creciendo su interés por el arte, de hecho empezará a clases de dibujo, y en 1961 decide solicitar una plaza para comenzar a estudiar Bellas Artes en la Universidad de Yale. Durante estos estudios se le van a conceder sucesivamente dos becas que le permitirán realizar una serie de estancias en Europa, concretamente en Francia, en Italia y en España, que vamos a ver ahora que tienen una repercusión trascendental. Van a ser determinantes a la hora de que Serra se decida a dedicarse a la escultura. Con la primera beca, obtenida en 1964, realiza una estancia en París de varios meses. En este periodo conocerá personalmente, por ejemplo, Alberto Giacometti, aunque nada le va a impactar tanto como el acercamiento a la obra de Constantin Brancusi, que él mismo va a calificar como una auténtica enciclopedia de posibilidades plásticas. Serra va a acudir asiduamente a visitar la recreación del taller de este escultor rumano y va a realizar numerosos dibujos, apuntes y bocetos en estas visitas, de las que después tendrá cierta relación con sus obras. Tal es la influencia de Brancusi en Serra, que se le han dedicado dos exposiciones a este asunto recientemente, la última en 2011, si no recuerdo mal, en el Guggenheim, con catálogos muy interesantes. Bueno, unos meses más tarde de esta estancia en París, o mientras, mejor dicho, todavía continúa en París, se le concede una segunda beca, una beca Fulbright, que va a aprovechar para realizar una estancia en Italia. Concretamente, la mayor parte del tiempo lo pasará en Florencia. Va a ser en Italia donde realice su primera exposición individual, de la que vemos aquí algunas imágenes, en la Galería La Salita de Roma, titulada Life Animal Habitat, una exposición muy singular, en la que va a realizar una serie de ensamblajes, de instalaciones, mezclando además animales vivos con animales disecados, lo que va a ser todo un escándalo, de hecho. Y esta exposición, aunque es verdad que este tipo de obras no va a tener mayor recorrido en su producción, se va a considerar con el tiempo nada menos que una prefiguración del arte povera. Ese movimiento del arte italiano de finales de los 60, el arte pobre, el arte que utiliza los materiales humildes, de desecho. Y ya que a esta exposición van a asistir algunos de los artistas más representativos de este movimiento, como Piero Manzoni o Giannis Cunelis. Durante esta estancia en Italia, va a aprovechar también para viajar a España, siendo de hecho su primer contacto directo con nuestro país, aunque no podemos olvidar que su padre era mallorquín, un mallorquín emigrado a Estados Unidos, de hecho de ahí viene el apellido Serra. Y del viaje a España, su experiencia más trascendental va a ser en el Museo del Prado y concretamente delante de las Meninas. Él mismo cuenta en diferentes momentos, en diferentes entrevistas a lo largo de los años, que fue delante de las Meninas cuando decide dedicarse a la escultura. Y es que el descubrimiento que le provoca el darse cuenta delante del cuadro que él mismo como espectador forma parte de la obra va a ser definitivo. Voy a leer también un pequeño fragmento de cómo lo explica el propio Serra, en 2007. Me di cuenta de que había una fractura entre el espacio ilusorio interior y el espacio proyectado en el que yo me encontraba y de que yo era el tema del cuadro y que Velázquez me miraba. Esto me intrigaba ser el tema del cuadro porque no había pensado que uno pudiera hacer una pintura en la que el espectador fuera el motivo. Viendo la obra de Velázquez, me di cuenta de que quería explorar la relación entre objeto y sujeto. Quería colocar el sujeto en la percepción del movimiento de quien ve la obra. Ese fue el mayor descubrimiento de mi vida. Después de estas experiencias formativas tan interesantes, Serra va a regresar a Estados Unidos, a Nueva York, en 1966, donde se instala ya definitivamente. Ya ha decidido a dedicarse a la escultura, aunque todavía en un momento de búsqueda, de tratar de encontrar el camino que iba a recorrer en torno a partir de esta disciplina. La obra más representativa de este momento de búsqueda es la que vemos en pantalla, Belz, cinturones, realizada con restos de caucho que casualmente recoge de una fábrica que acababa de cerrar cerca de su casa. Y en la que vemos, además, el uso de los neones, que como veíamos antes, es un material que tiene mucho interés para los minimalistas. Sin embargo, en el caso de Serra no tendrá un mayor recorrido. Lo más relevante, no obstante, de este momento, de esta segunda mitad de los años 60, será la creación de su famosa Berflist, listado de verbos, en la que decide o elabora una serie, un listado de verbos en infinitivo, que lo que hacen es describir diferentes acciones del proceso escultórico, como, bueno, por ejemplo, enrollar, cortar, plegar, doblar, etc. Esta lista, que el artista, además, interpreta como su propio manifiesto artístico, va a ser trascendental, también va a ser determinante, y además es la más temprana manifestación de una de las características esenciales de toda la producción de Serra, tanto de la escultura como de la obra gráfica, que es la importancia del proceso, la importancia del procedimiento, más que el resultado final de la obra. De hecho, a partir de esta lista, se le empezará a considerar como un pionero del procesart o arte procesual. Durante estos años, entonces, se dedica principalmente a materializar, a poner en práctica todos estos verbos en cada una, o sea, en diferentes esculturas. Un ejemplo muy relevante en toda su obra posterior es la que vemos en pantalla, To lift, elevar o alzar, en la que toma una plancha de caucho y la va subiendo, la va elevando por el centro hasta que se sostiene por sí misma. Aunque lo más importante de este momento, de este interés por el proceso, son las series tituladas Splashing y Casting, que realiza arrojando plomo derretido por el suelo y las paredes del almacén de la Galería Leo Castelli, que además acaba de comenzar a trabajar con ella. Bueno, también con este material, con el plomo, Serra realiza otra obra muy importante, otra serie de obras importante que podemos agrupar bajo el nombre genérico de Props, que se traduce como puntales, en las que ya vemos dos ideas, dos conceptos que se van a repetir a lo largo de todas sus obras posteriores, como son el peso y el equilibrio. También, bueno, simplemente aquí por incluir esta faceta de su producción, en estos años de experimentación realizará diversas piezas audiovisuales en las que va a incidir en este tema de los procedimientos, del uso de los materiales, del arrojado de plomo y en este caso esta es una de sus piezas audiovisuales más famosas que se titula Mano Cogiendo Agarrando Plomo. Si alguien tiene interés en ver estas piezas están completas en YouTube, pueden verse sin problemas en Internet. Bueno, ya en los años 70, después de todas estas experiencias, va a comenzar una nueva fase de su obra que además va a ser el punto de partida de la que luego será toda su idea ya maduro y esto va a ser por tres motivos esenciales. En primer lugar, las dimensiones y las intenciones de las esculturas cambian o de sus obras cambian hasta el punto de que ya debemos dejar de hablar de escultura para utilizar el concepto de instalación o intervención ambiental, ya que hay un cambio de escala y por tanto también de peso y de tamaño. En segundo lugar, porque va a haber una transición muy importante en cuanto al uso de los materiales, va a pasar de estos experimentos con plomo a un uso sistemático del acero que va a ser su material estrella y porque, bueno, junto a estas dos razones en relación a ellas, Serra va a pasar del trabajo convencional del artista en su taller a ya una tecnología industrial, tanto en la producción como en la instalación de sus obras ya que va a necesitar diferentes medios técnicos industriales y la colaboración con ingenieros y técnicos de todo tipo. Estos tres cambios que comentaba a su vez tienen una relación muy directa con tres experiencias que vive, que experimenta Serra en este momento. La primera de ellas, la que vemos en pantalla, es un experimento que realiza con el artista Jasper Jones en su estudio. Vemos aquí además a Jones y una de sus obras colgadas en la pared detrás, esas famosas series con la bandera norteamericana. En este experimento Jones está, bueno, sujeta una plancha en vertical mientras Serra, como veíamos antes, lanza plomo derretido a los ángulos que forma la plancha con el suelo y con la pared y durante este proceso se da cuenta de que la plancha puede sostenerse en vertical por sí misma y empezará a reflexionar sobre esto, a trabajar sobre esto y desde este experimento va a realizar la que es su primera obra en acero, la que vemos a la derecha, Strike, que es una plancha que ya se sujeta por sí misma colocada entre los ángulos en la esquina de una sala de las paredes. La segunda experiencia, bueno, vemos aquí también que he querido incluir en relación con Strike, esta otra obra en la que sigue trabajando este asunto de las esquinas y las planchas ya del año 72. La segunda experiencia, como decía, será el contacto directo con el Land Art, ese movimiento que podemos traducir como arte de la tierra o arte ambiental y en concreto este contacto se va a producir a través de Robert de Smithson, que es el artista más representativo de esta tendencia que además fue íntimo amigo de Serra. de hecho, mientras Smithson y Nancy Holt, su esposa y también artista muy destacada de este movimiento están en proceso de construcción de esta obra, Spiral Yeti, que es la obra más representativa además de Land Art, Serra va a visitarles en numerosas ocasiones y va a participar también en el diseño de la obra. en relación a esto además en estos años se va a hacer dos obras sobresalientes que además son las más cercanas a este arte ambiental que vemos bueno son Pulitzer Pits que es además la primera obra la considerada primera obra que diseña site específico o sea para un lugar específico luego veremos más sobre este concepto y Shift que bueno trata sobre la relación que existe pues entre el paisaje y el movimiento del propio cuerpo mientras transita por él. La tercera experiencia será también muy importante muy relevante y será un viaje a Japón que va a realizar para participar en la Bienal de Tokio y bueno durante este viaje va a aprovechar para para visitar diferentes jardines zen en concreto los de este templo que vemos en pantalla y para él será muy impactante el caminar por estos jardines y ver cómo cambia la percepción del paisaje en función del movimiento del observador algo que rompe además con la concepción tradicional occidental del paisaje de origen renacentista y que también veremos que tiene mucha importancia en su obra bueno además de las instalaciones en el paisaje también en estos años realiza sus primeras obras en entornos urbanos concretamente aquí tenemos dos ejemplos Site Point y Terminal esta segunda Terminal del año 77 se concibe o la concibe para ser expuesta en el certamen de la Documenta Cassell de este año y después se convertirá en la primera obra que se ubica de forma permanente en un contexto urbano en concreto en la ciudad de Bochum de Alemana ya cambiando de década en los años 80 vemos una nueva fase de su obra que podemos resumir simplemente por la trascendencia que va a tener la inclusión de la línea curva en sus esculturas un planteamiento además que va a llegar a su culminación en torno al año 2000 lo vamos a ver después con las series de las torsiones elípticas y sobre todo con la materia del tiempo de Bilbao la obra más importante de este momento es Tilted Arc o Arco Inclinado que se instala como encargo del gobierno estadounidense en la Federal Plaza de Nueva York en Manhattan es una gran enorme plancha de acero inclinada que tenía la intención de incomodar o por lo menos dificultar el tránsito de los vecinos y de los empleados de esta de esta plaza a través del centro de ella bueno es muy relevante también tener en cuenta que esta obra es una de las dos obras de serra que generaron una gran controversia y tuvieron una muy importante repercusión mediática esto vamos a verlo ahora en Tilted Arc vemos ya dos ideas también que apuntan a lo que será después la producción madura como son la intervención site específica que comentaba antes es decir el diseñar una escultura una pieza para intervenir para transformar un espacio determinado y que no tiene sentido en otro lugar y la importancia de la experiencia no solo como parte de la obra sino como la obra en sí misma de hecho a partir de este momento Serra va a empezar a llamar a sus instalaciones como bueno pues espacios experienciales o espacios de comportamiento decía que esta es una de las dos obras controvertidas y es que solo ocho años después de su instalación en 1989 el gobierno estadounidense la retira y la desmantela tras un largo proceso judicial entre el artista y las autoridades que además se origina en diversas quejas de las personas que trabajaban en el entorno en uno de estos juicios en uno de estos momentos del proceso Serra va a declarar la frase va a argumentar la frase quitar la obra es destruirla que se va a convertir enseguida en un auténtico lema para el arte de lugar específico y para el arte público en general muy relacionada con la obra que veíamos está también esta la palmera que simplemente para que la para que la veamos si la tengamos en cuenta es la primera obra que se instala en España de Serra bueno si decía antes que Tiltitar que era controvertida también lo es por otros motivos esta otra obra igual paralel Guernica-Bengasi que fue concebida para la inauguración en 1986 del Museo Reina Sofía entonces solo centro de arte bueno no sé si si conocen el libro que ha publicado recientemente Anagrama de Juan Tayón titulado Obra Maestra que precisamente se dedica a narrar la misteriosa desaparición de esta obra no quiero fastidiar la lectura a nadie así que no voy a profundizar en ello solo por situarnos en la polémica esta obra que como decía se crea en el año 86 después es almacenada es depositada en un almacén externo ahí permanece durante varios años y hasta 2005 bueno en 2005 se nota se dan cuenta en el museo de su desaparición y finalmente bueno después de diferentes polémicas Serra accede a realizar una réplica exacta que es la que vemos hoy en el Museo Reina Sofía en la planta baja la realiza en el año 2007 para sustituir a la obra original que continúa en Paradero Desconocido además bueno además de esta obra del Reina en estos años le va a interesar notablemente el tratamiento el uso de los bloques de estos bloques de acero macizo en concreto una de las obras que realiza con este tipo de formato es la obra es la obra Bilbao del año 83 que realiza para la inauguración o sí para la inauguración de la exposición correspondencias del Museo de Bellas Artes de Bilbao comisaría además por Carmen Jiménez conservadora del Guengen de Nueva York y por el escultor Juan Muñoz una exposición que se ha convertido en una referencia de culto podríamos decir y bueno por comentar dos curiosidades de esta obra es que durante el proceso de producción y de instalación de la misma serra va a realizar una estancia en Bilbao y durante este tiempo estos meses va a entrar en contacto y va a trabar amistad con algunos de los escultores vascos más importantes del momento como Eduardo Chillida o Chomin Badiola y bueno la otra curiosidad es que durante la producción o el diseño de esta obra va a realizar un viaje por el norte de España en busca de las piezas que necesitaba y las va a encontrar en una fundición de Avilés precisamente bueno y llegando a la década del 90 podemos hablar ya aquí de una plena madurez artística vamos a verlo ahora mismo sus piezas alcanzarán en este periodo las máximas dimensiones y se van a centrar en representar diferentes en representar y en reflexionar sobre las diferentes secciones que se pueden sacar se pueden cortar de diferentes formas geométricas relacionadas con la curva como las sobre todo las elipses los toros los conos las esferas etcétera un ejemplo temprano es esta obra del año 92 que vemos aquí pero sin duda lo más importante de esta década es el desarrollo de la serie Torquid Ellipsis Torquiones Elípticas aquí vemos la primera del año 96 son esculturas o son las esculturas consideradas las más complejas a nivel técnico de toda su carrera y es que de hecho estas piezas solo pudieron realizarse después de superar numerosas dificultades técnicas después de peregrinar por diferentes industrias europeas y norteamericanas hasta conseguir una que pudiera llevar a cabo esta idea de hecho bueno para el cálculo de estas estructuras Serra colabora con un equipo de ingenieros euroespaciales que trabajan los prototipos a través de programas informáticos es muy interesante como Serra explica el origen de esta serie en una visita que realiza a la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes de Borromini en Roma una de las obras maestras de la arquitectura barroca y le va a impactar como este arquitecto va a conseguir desarrollar la forma de la elipse en vertical es decir como a partir de una planta elíptica va a conseguir su desarrollo manteniendo esta forma hasta la cubierta después de esta visita Serra va a comenzar a experimentar en torno a esta idea al trasladar el desarrollo vertical de las elipses a sus propias esculturas pero además quiere dar un giro más nunca mejor dicho dar una vuelta más a esta idea y va a tratar de torsionar las elipses de forma que el diámetro de la base sea diferente al de la parte superior la culminación de esta serie y de toda esta reflexión y experimentación y además de su obra madura realmente va a llegar con la colaboración del museo con el museo Wengen de Bilbao esta colaboración tiene su origen en el año 97 cuando el Wengenheim para su inauguración le encarga una escultura que es esta Snake Serpiente dos años después van a en el año 99 le van a dedicar una retrospectiva en la que ya va a incluir varias de estas torsiones elípticas pero será en 2003 cuando le encarguen una serie de esculturas para su instalación permanente en el museo que se convertirán en lo que hoy conocemos como la materia del tiempo unánimemente considerada su obra maestra el conjunto se instala en el año 2005 se compone de ocho piezas la primera Snake que veíamos antes y otras siete torsiones elípticas y bueno consideramos la materia del tiempo como su obra maestra o como el mejor exponente de sus ideas ya que es la la experiencia o mejor dicho la manifestación más clara de cómo la experiencia es la obra misma es la obra en sí misma bueno gracias además a nuestra cercanía a Bilbao supongo que muchos de los que están aquí pues habrán podido pasear directamente por esta sala y vivirlo en primera persona vemos aquí otras de las de esas torsiones elípticas que se encuentran en Bilbao y bueno para rematar esta revisión primera de la escultura y antes de pasar a la obra gráfica me parece interesante mostrar una de sus obras más recientes bueno se trata de un encargo que le realiza la llamada jequesa del arte que es la hermana del emir de Catar considerada recientemente como la persona más influyente del mundo del arte actual bueno sobre todo por por el complejo que está desarrollando en los museos de Catar y también por promocionar artistas del calibre de Serra como vemos por ejemplo en este en este caso Serra decide instalar su obra en el desierto a unos 60 kilómetros de la capital de Catar y bueno se trata de una obra compuesta por cuatro planchas monumentales de acero y distribuidas a lo largo de más de un kilómetro de distancia en este en este paisaje bueno y pasando ya a la obra gráfica y a la segunda parte de la charla hay que bueno lo primero comentar que Serra comienza a hacer dibujos en el año 71 y obra gráfica en el 72 y desde este momento pues va a empezar o realizará una producción sistemática en ambos campos aunque el dibujo realmente interesante bueno por no extenderme demasiado y por centrarme en la obra gráfica que es la verdadera protagonista no voy a detenerme no voy a comentar nada de los dibujos concretamente pero es importante tener en cuenta que comparten las mismas características que las estampas bueno para comentar tres características principales de la obra gráfica podemos empezar por decir la primera y más importante sería el tratamiento escultórico que le da a estas a estas estampas algo que que se muestra que se evidencia en su búsqueda constante por trascender las dos dimensiones y que se materializa pues en la creación de contundentes volúmenes y texturas como vemos en las en las imágenes y también en el tamaño de las obras ya que realiza dibujos y estampas de muy gran formato para de alguna forma al igual que en las esculturas intervenir o transformar el espacio en el que se exponen en relación a la textura también es interesante comentar una particularidad técnica de la obra gráfica de Serra y es la aplicación independientemente de la técnica de estampación que esté utilizando de sucesivas capas de lo que denominamos paint stick para conseguir este bueno este acabado que veíamos el paint stick podemos traducirlo como pues pintura en barra o barra de óleo aquí le vemos preparando o derritiendo varias de esas barras para conseguir el efecto deseado en la editorial Gemini en Los Ángeles que es donde desde trabajó con ellos desde sus inicios y continúa todavía la segunda característica más destacada bueno además es quizá la más obvia y es el uso sistemático y exclusivo del color negro que revela además su conexión con el minimalismo lo veíamos antes en la obra de Reinhardt y que le interesa sobre todo por sus cualidades de de pureza de abstracción de de profundidad en sus propias palabras bueno voy a describo simplemente como como Serra comenta la la importancia que tiene para él este color el uso del negro es la forma más clara de destacar algo contra un fondo blanco es también la forma más decisiva de manchar sin crear significados asociados puedes cubrir una superficie con negro sin caer en riesgos metafóricos y otras malinterpretaciones el negro es una propiedad no una cualidad en términos de peso el negro es más denso crea un volumen mayor se contiene a sí mismo bueno y la la tercera la tercera característica de la de la obra gráfica es ya lo adelantaba Alfonso la directa vinculación de casi todos sus dibujos y estampas con sus esculturas pero no debemos confundir esta vinculación con una falta de autonomía de las estampas ya que ni de los dibujos tampoco ya que los trata como obras de arte autónomas independientes ni tampoco como bocetos ni como apuntes o dibujos preparatorios por el contrario Serra lo que hace es realizar las estampas como reflexiones o relecturas posteriores de las esculturas una vez que la escultura ya se ha terminado ya ha concluido de ahí el título de la de la charla Serra lo explica así mis grabados son principalmente estudios hechos después de que una escultura se ha concluido son el resultado de intentar evaluar y definir lo que me sorprende en una escultura lo que yo no podría entender antes de que una obra fuera hecha me permiten que entienda aspectos diferentes de la percepción así como el potencial estructural de una escultura bueno tenemos numerosos ejemplos de esta característica de hecho son como decía la mayoría he querido bueno pues incluir algunos como el que vemos en pantalla una serie de serigrafías que realiza reflexionando a partir de esta obra Clara Clara que instala en el jardín de las Tullerías en París se titula así además como homenaje a su esposa Clara Weyergraf además colaboradora historiadora del arte muy influyente en toda su producción otro ejemplo también destacado de esta característica es la serie Weight and Measure o peso y medida del año 95 que realiza releyendo una instalación que había hecho tres años antes en la en la Tate Gallery de Londres bueno una vez vistas estas tres características esenciales para simplemente hacer un recorrido superficial por la evolución de su obra gráfica vamos a ver algunas de las más significativas como comentaba bueno Serra comienza a grabar en 1972 de hecho la obra que tienen a la izquierda Circuit de este año es la que se considera o la que está catalogada como su primera estampa se inicia como vemos en estos dos casos con la técnica de la litografía es decir el uso de una matriz de piedra en el proceso de estampación en los años 80 va a continuar con la serigrafía que le va bueno le va a interesar más por la consecución de estos volúmenes tan negros tan profundos y ya en los 90 va a comenzar o a introducir el grabado calcográfico es decir el grabado en el que se emplea como matriz una plancha metálica y en concreto el agua fuerte que se va a convertir en su técnica predilecta un ejemplo de gran interés en esta utilización temprana del agua fuerte lo representan un conjunto de grabados como los que vemos en pantalla en los que dispone estos contundentes círculos negros y que además va a titular de una forma muy metafórica con los nombres de diferentes personalidades de la cultura que le interesan o que admiran sobre todo músicos como vemos aquí en el caso de dos músicos de blues o cineastas aquí en estas imágenes le vemos en pleno proceso de realización de estas obras es muy significativo en la imagen de la izquierda ver que el artista realmente está pisando la plancha que está preparando para realizar el grabado y vemos nuevamente hasta qué punto le importa el proceso más que el resultado final y bueno en la imagen de la derecha le vemos supervisando una estampación de una de estas de una de estas obras bueno ya para centrarme en las en las siete obras que tenemos expuestas en la sala 11 en el contexto del programa de la obra invitada voy a ir comentándolas de forma cronológica la primera es esta del año 91 es la más la más antigua titulada Videyafangar procede de una serie de diez aguafuertes con los que vamos a verlos aquí es el número 5 este de la de la esquina bueno una serie de diez grabados como decía con los que Serra va a reflexionar sobre una de las instalaciones más bellas y más ambiciosas que realizan estos años titulada Afangar que había terminado el año anterior en el año 90 esta se compone de dieciocho pilastras de basalto que más la utilización del basalto es una concesión del artista por respeto a este entorno natural ya que normalmente él solo utiliza acero pues se instala estas pilastras a modo casi de meniles megalíticos son dieciocho colocadas por parejas y en torno a la costa de la isla de Videy en Islandia en frente del puerto de Reykjavik esta bueno Videyafangar es la obra más pequeña de las que exponemos ya que progresivamente va a ir aumentando el formato de las estampas pero ya reúne todas las características que mencionábamos antes llegamos a a Line Hit a la verdadera protagonista la obra invitada de este cuatrimestre en torno a la que como comentaba Alfonso exponemos los otros seis grabados en esta obra ya percibimos esa gran transformación que veíamos en el lenguaje escultórico de Serra que se produce en torno al cambio de milenio y que consiste pues en esa introducción de la línea curva y en la representación de todas las formas geométricas vinculadas a los círculos las esferas las elipses las espirales en concreto esta obra no es no es una de esas obras directamente relacionadas con una pieza escultórica al menos no de una forma explícita por lo menos en el título pero sí que la debemos vincular a una pieza que realiza en ese mismo año el año 2000 que además se titula tal cual 2000 y que bueno vemos también que se puede marcar en el conjunto que comentábamos de las torsiones elípticas va a realizar grabados muy similares a partir de estos años del 99 2000 y aunque realizar otro tipo de series este es un motivo que le muy recurrente a lo largo de su producción gráfica como vemos en diferentes momentos en la del centro del año 2003 o Teiza que además por cierto es un un escultor al que Serra admira profundamente y hasta bueno el año 2011 tenemos el ejemplo de la derecha y también en momentos posteriores en esta misma línea tenemos los dos siguientes grabados que acompañan a Line Heat en la sala que son los números 9 y 16 del álbum o la serie Venice Notebook compuesta por 20 aguafuertes aquí los vemos vemos como decía que mantienen una misma línea estética con Line Heat y también debemos encuadrarlo en este periodo de experimentación en torno a las elipses en este caso estos estos grabados sí que se han de poner en relación con una con una escultura la que vemos en pantalla izquierda derecha es una escultura que Serra concibe para su presentación en la Bienal de Venecia de ese mismo año 2001 de ahí que el álbum se titule Venice Notebook bueno la siguiente la siguiente obra de las que exponemos es también junto a Line Heat la otra estampa de gran formato se titula Pazanegis que podemos traducir bueno como caminos y fronteras como caminos y bordes y forma parte también de una de las series más conocidas de la obra gráfica de Serra en concreto es la número 3 de este conjunto de un total de 13 aquí enseño otros ejemplos de la serie otros cuatro ejemplos bueno simplemente para hacernos una idea de conjunto esta serie parte de la idea de Serra de reflexionar en torno al aspecto más dibujístico de sus esculturas de hecho lo que pretende es representar es representar para entendernos los perfiles o mejor dicho las plantas de las planchas de acero que componen sus obras vistas desde arriba yo creo que bueno se ve de una forma más clara esta idea en esta otra serie de cinco aguafuertes del año anterior el 2006 titulada entre el toro y la esfera con el mismo título que una de las obras que forman parte de la materia del tiempo en Bilbao y en la que vemos que trata de evocar las líneas que dibujan estas planchas bien las dos últimas obras que exponemos en la sala con la que cerramos el periodo cronológico en el año 2009 pertenecen a un mismo álbum promenade notebook drawing son concretamente los números uno y cinco de este conjunto aquí lo vemos completo de hecho son el primero y el último de esta serie bueno estos grabados se vinculan a la instalación más importante que realiza Serra en estos momentos en torno al 2008 o 2010 titulada promenade aquí la vemos e instalada en el gran palais de París con motivo del certamen monumenta un certamen expositivo en el que se invita a una escultora actual a intervenir sobre el espacio de este edificio para entendernos de una forma muy similar a cómo emplea el Museo Reina Sofía el Palacio de Cristal en el en el retiro aunque bueno salvando las distancias con respecto a las dimensiones de uno y otro y otro espacio bueno en estas en estas obras en estas cinco planchas instaladas en el en el gran palais y en su y en su representación en en la obra grabada vemos el interés de Serra en este caso por mostrar otra otra visión de 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 sus esculturas sería o sea de tal forma que lo que está tratando es de de enseñar las diferentes perspectivas que tendría el espectador que recorriese el gran palais y viese estas estas esculturas desde un punto de vista u otro bueno y nada simplemente para ya para para terminar mostrar algunos ejemplos de de la obra gráfica más más reciente de Serra que que bueno realmente o paradójicamente manifiestan un un camino de vuelta al minimalismo más más estricto que el artista parece estar recorriendo en estos últimos años de hecho en el caso de por ejemplo la obra de la derecha que es una es un ejemplo de de una de las series más más amplias y que y en las que está centrado en estos en estos últimos en estos últimos años vemos como por si la utilización del paint stick que comentábamos antes fuera poco poco rugosa o generara poca textura pues todavía quiere aumentar la tridimensionalidad y el volumen de las obras incluyendo también polvo de sílice en el en el acabado de la estampación bueno en suma vemos que que Serra es un artista que aún está en plena en plena actividad y que y que seguro que todavía puede pues puede darnos alguna alguna que otra sorpresa más tanto en el en el campo escultórico como en la en la obra gráfica muchas gracias pues muchísimas gracias Laura por este excelente recorrido por la obra escultórica y gráfica de este gigante del arte contemporáneo además creo que nos ha quedado muy clara toda la periodización de su obra las distintas claves de interpretación de las mismas los conceptos con los que juega la relación entre 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 su escultura y su obra en papel su paso su ruptura con el minimalismo a través del posminimalismo para volver luego a un minimalismo también ese juego que hace siempre el posminimalismo tan interesante de demolición pero también de adhesión a determinados postulados minimalistas que yo creo que es una de las grandes conquistas de de la iconoclasia del posminimal nos queda tiempo para para preguntas comentarios que haya podido suscitar una pregunta sobre esto último que has que la última estampa que has puesto que dice que dices que que se interviene en la en la estampa con sílice entonces nunca hay una serie son estampas únicas o bueno sí con matices realmente sí que sí que son sí que son series y sí que son estampas porque realmente una estampa es es una estampa precisamente por su reproducción por su carácter múltiple pero es verdad que que en el caso de Serra es bueno es realmente particular porque a pesar de hacer esta serie o de estampar de una forma mecánica siempre hay un acabado final a mano precisamente porque como se lo que más le interesa es aportar este acabado esta textura final siempre hay un proceso posterior en el que interviene directamente a mano y realiza estas sucesivas capas de bueno de paint stick de sílice o de otro tipo de materiales que que incluye entonces bueno sí y no o sea son estampas y son en serie y pertenecen a series cerradas pero siempre hay una parte de originalidad nunca hay una igual que que otra a mí la obra de perdón la obra de la derecha el peso elevacional número 3 podría ser perfectamente un cuadro monocromo de Ad Reinhard es un es un guiño a uno de sus maestros a ese artista tan interesante tan inclasificable por cierto al que la fundación Juan March le ha dedicado una exposición hace no mucho tiempo irrepetible y luego la de la izquierda y es la pregunta que te quería hacer porque nos has hablado muchas cosas y creo que hay una que es interesante y que se ve en ese reverso 1 de 2015 donde dices que vuelve al minimalismo y yo creo que ahí se ve la influencia de la música minimalista en Richard Serra y sobre todo de su compañero de viaje que fue Philip Glass hay algo de musical o mucho de musical en esa obra de 2015 y yo creo que mucho también de la huella que le dejó Philip Glass que durante mucho tiempo hicieron proyectos conjuntos nos podrías profundizar un poquito más si lo tienes en la cabeza que puentes puede entenderse entre la obra de Richard Serra la música minimalista y en concreto la música de Philip Glass pues bueno de hecho Glass empezó como asistente de Serra antes de tener oportunidad de componer de realizar música y también si no me equivoco en esos momentos en los años 70 más o menos cuando Serra ya se instala en Nueva York definitivamente ya empieza a exponer a tener más repercusión va a ser muy amigo también de John Cage que bueno la música minimalista va a estar muy presente en su obra de una forma concreta no sé si tiene alguna estampa alguna obra que se relacione específicamente con alguna composición de Glass sí que está muy presente a lo largo de toda su producción y bueno vemos también que le interesa mucho la música en general con las estampas que veíamos antes tituladas con el John Coltrane el jazz antes bueno por seguir un poquito dado que tenemos a Richard Serra nada la última que hay que liberar a la gente de bueno antes citaste una cosa que a mí me interesa muchísimo que es la importancia del cuerpo en la captación que es lo que trajeron los artistas del minimal las obras no se ven con la vista las obras se ven y se sienten con el cuerpo bueno y ahí funcionan todos los códigos de la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty de que somos seres bilaterales con una parte frontal una parte trasera que caminamos y que a través de ese caminar de ese discurrir de ese andar por las obras es como realmente se perciben y yo creo que el trabajo como dijiste de Serra es como la apoteosis y del minimal pero recuperado por los escultores del posminimal la apoteosis de ese sentir con el cuerpo y recorrer y entender la obra de arte a través de ese paseo que el visitante debe hacer con todo su cuerpo por la obra yo no sé si Serra esto es algo que no le he leído muchas entrevistas por supuesto no es un artista excesivamente dado a las teorizaciones no tiene muchos escritos teóricos y yo creo que no tiene escritos además que hablen precisamente de este aspecto que tú citaste de la importancia del cuerpo que es lo que aportan estos grandes escultores de esta generación desde los minimal a los posminimal yo no sé si él ha teorizado sobre esto ha invocado a la figura de Merleau-Ponty que invocan tanto los escultores a la French Theory a Merleau-Ponty al que invocan tanto los escultores del minimal en el caso de Serra ¿se da esa teorización? de una forma explícita no o sea él directamente por todas las entrevistas que he leído suyas no pero sí que lo hacen claro los críticos los historiadores que escriben sobre él constantemente además pero él en concreto si no me equivoco no sí que es verdad que también en este lo que sí alude muchas veces y que además yo creo que es de justicia comentarlo también es que en esta en esta cuestión en ese interés que empezó a tener por el movimiento del cuerpo por la percepción fue trascendental su pues la relación que tuvo con la artista Joan Jonas bueno esta performer tan tan importante de esta de esta época con la que empezó a realizar una serie de performance a colaborar en sus obras también asistía con ella a espectáculos de danza y él sí que menciona en muchas ocasiones que es a partir de esta experiencia convivió con ella unos años yo creo que pues a finales de los 60 o más o menos y que es muy determinante esta relación bueno preguntas comentarios pues si no hay ningún comentario más todavía tienen 10 minutos para si si lo desean acercarse a la sala 11 del museo a ver estas 7 obras que tenemos de Richard Serra y nada agradecerte Laura esta excelente conferencia sobre este excelente excelente artista que tenemos la suerte de tener representado en el museo de bellas artes aunque sea durante unos meses con estas obras tan magníficas agradecer al coleccionista y a la colección particular que nos las ha cedido y agradecerles a ustedes que estén aquí en este día tan caluroso muchísimas gracias